Apriemos el debate. A ver, don Roberto. Bueno, vamos a ver. Antes de entrar en esto, quiero decir una cosa que me ha llamado la atención mi amigo Bermejo, que es un puro disparate, tal como yo lo había dicho, porque parece ser que lo que he dicho antes es que hay un 78% de empresas que se ha destruido. No, lo que quería decir no es un 78%, porque si no estaríamos como en Venezuela. Esto, sino que la tasa de, digamos, de destrucción de empresas se ha incrementado un 78%. La tasa de destrucción. Hace bien en aclararlo, porque efectivamente si hubiéramos destruido el 78% de nuestro tejido industrial estaríamos... Estamos en Caracas. Bien. Vamos al Ayuntamiento de Madrid. Respecto al Ayuntamiento de Madrid. Empiezo por el principio. Luego hablaré del desastre de Carmena, porque no hay por dónde cogerlo, que os habéis dejado un montón de cosas en el tintero. Las más importantes, además. Como roba a los madrileños. No porque ella se lo lleve en el bolsillo, que no, ella no robará y será muy honrada. Pues ya es un cambio. Pero bien, vamos a ver. Ha sacado antes... Perdona. ¿Te importa sacar la primera gráfica? El primer gráfico que he sacado. Vamos a pedir a nuestros compañeros de realización, a ver si por favor nos pueden poner ese primer gráfico de la aproximación que Telemadrid hace acerca del porcentaje de voto para cada uno de los partidos del Ayuntamiento de Madrid. Que nos lo vayan preparando, pero bueno, mientras... Bueno, bien. Ahí estamos. Vamos a ver. Ahí estamos. Vamos a ver. Efectivamente, hay dos cosas. Primero, todavía faltan un montón de meses. Vox va a subir como la espuma. ¿Por qué? Porque va a tener una visibilidad mediática. Les guste o no les guste a mis compañeros de mesa una visibilidad mediática del copón en el juicio a la organización criminal que dio el golpe de Estado y eso va a ir para arriba. Recordarás que este gráfico lo comentamos hace muy poco tiempo, unas semanas. Entonces estaba bastante por debajo. Ahora está en el 14,2%. Sí, era la entrega anterior que hizo Telemadrid. Mi impresión, tal como van las cosas, es que se puede dar una situación de la que no sé cómo se va a salir. Vox va a sacar mucho más del 14%. Vamos, eso denlo ustedes por hecho. Y ya dije que nos jugábamos una cervecita y una gambas. Una cerveza y un pincho tortilla. Una gambas, hombre. Hecho. Ampliamos a gambas. A gambas, veis. Es muy posible que en Madrid y en algún otro sitio se produzca una situación de la que sinceramente no sé cómo se sale. Y es que Vox sea el partido entre el PP, Ciudadanos y Vox, es el partido más votado. ¿Qué pasaría, qué pasaría, qué pasaría en aquellos sitios en que Vox sea el partido más votado? Y se va a dar en algunos. Ciudadanos y el PP van a apoyar al candidato de Vox, lo dudo. Presumiblemente el PP sí lo haría en justa correspondencia a lo que hemos visto hasta la fecha. Bueno, yo tengo mis dudas. La gran duda sería Ciudadanos. Pero bueno, tenemos aquí al señor Baramejo que puede contestar. Bueno, pues este va a ser el gran problema. Primero, esto está subiendo como la espuma. Mi vaticinio es que va a seguir subiendo también. ¿Usted apuesta a que de estos tres partidos Vox será el más votado de los tres? Puede ser. ¿Más votado que PP y que Ciudadanos? Exactamente. Eso es lo que apuesto. Es una apuesta posada, sin duda. Pero ya le digo, nos apostamos... Van gambas, van gambas, en la apuesta así. Con gambas. Gamba blanca de Huelva. Bien, eso por un lado. Por otro lado, hombre, vamos a ver, que alguien en su sano juicio defienda la gestión de la abuelita Lobo, que es un desastre total y absoluto. Mira, nosotros estuvimos... Este señor era muy amigo y un servidor, vamos, conocido, de Carlitos Sánchez Mato. Bueno, cuando fuimos a verle, después que le nombraron para llevar los temas económicos de la alcaldía y tal y cual, nos juró por sus muertos que iban a bajar el IBI y que iban a hacer un montón de cosas absolutamente maravillosas. Bien, bueno, esta señora, y esto es lo más, es una de las cosas verdaderamente importantes, ha subido el IBI, que es el impuesto más importante que tienen los ayuntamientos, a 1.800 euros de media, frente a una media de 1.000 en un estudio que se publicó hace un par de meses sobre las 33 mayores ciudades españolas. Es decir, el IBI de Madrid es de 1.800 euros, frente a 1.000 la media. Las multas están como el doble de la media. Bien, por otro lado, esta señora, que ha convertido Madrid en la capital europea más sucia de todas las capitales europeas, que si sigue cuatro años más lo va a convertir en Caracas o en Lagos, bien, eso por otro lado. Por otro lado, miren ustedes, también lo he comentado aquí, pero lo quiero repetir, lo quiero repetir. Ella no se habrá llevado un duro, no lo pongo en duda, pero, bueno, se ha rodeado de un equipo, de un equipo de premios Nobel, como la número 2, esta señorita, creo, que se hizo famosa a raíz de profanar la capilla de la Universidad de Madrid, saliendo con las tetas al aire, cosa que no hizo en la mezquita de la M30. Podría haber ido la niña esta a la mezquita de la M30, con las tetas al aire, a ver qué pasaba. Bien, bueno, pues gente como esta, que son unos indocumentados, porque es que esta chica no sabe hacer uno con un canuto, y esta es la número 2 de ahí. Bien, ha sacado el tema del Madrid central, que no lo hay en ningún país, en ninguna capital del planeta. Solamente hay dos ciudades en Europa que tienen restringido el tráfico en la parte central, que son Londres y Copenhague, pero que se puede acceder a ello pagando. Se puede acceder pagando, porque, bueno, pues, por ejemplo, en Londres está la City, y si la gente quiere entrar, pues tiene que pagar. ¿Por qué? Porque simplemente es un espacio limitado, y como todos los precios en economía, se determinan en función de la oferta y la demanda. Si la oferta es rígida y la demanda sube, pues lo lógico es que los precios suban. Bien, bueno, esta señora lo que ha hecho es un disparate. Pensaba hacer, por si acaso alguien no lo sabía, ¿saben ustedes que esta señora quería poner autobuses de dos pisos con jardines en la parte de arriba? Es que es una cosa que no hay por dónde cogerla. Pero, bueno, básicamente hay otras cosas que son muchísimo peores. Ha metido legiones de enchufados, y sin embargo, en aquellos servicios esenciales de la ciudad de Madrid, los está destruyendo. Y también lo he comentado aquí, porque tuve ocasión de verlo, yo no lo sabía, de tener que llamar a los bomberos por una casa cercana a la mía, vamos, un piso dentro de mi casa. Bueno, los bomberos de Madrid, señoras y señores, son la gente más competente, son los bomberos mejores de Europa. No se pueden ustedes ni imaginar cómo han funcionado estos señores. Estuvieron, llegaron a los cinco minutos, estaban allí. ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo hicieron? Bueno, hablé con ellos, hablé con ellos, llegó también rápidamente la policía municipal y el SAMUR, todos ellos echaban pestes de esta señora. Pero lo de los bomberos fue lo que más me llamó la atención. Porque siendo el mejor cuerpo de bomberos de Europa el que tenemos en Madrid, esta señora, la bolita lobo, porque parece una viejecita amable, y es una sectaria radical que no hay por dónde cogerla, y una incompetente. Bien, esta señora, se están jubilando bastantes bomberos, y esta señora no renueva las plazas de bomberos. Entonces, gracias a que esta gente está haciendo horas extras, está esforzándose una barbaridad a los bomberos de Madrid, no tenemos un colapso de la situación. Pero esto no va a poder durar. Y mientras mete a cientos y cientos y cientos de enchufados, que no dan un palo al agua, ni sirven para nada, está destruyendo los grandes cuerpos de la ciudad. Pues nuestro saludo a los bomberos, también a la policía municipal, que tienen grandes quejas. Un último apunte y nos vamos, que aún tenemos que abordar. Pues nada, rapidísimo. Primero, que la verdad es que me cansa bastante que siempre, desde un lado de la mesa, se mencione a los líderes del otro lado, de una forma despectiva, abuela, traidor. Estoy cansado. Yo no me he referido jamás a Abascal, yo que sé, como el jinete de la pocablisis de la derecha. Claro, o sea, es que creo que haríamos un favor enorme a la sociedad española, hablando de la gente como es la señora Carmena, la señora Abascal. Quiero decir que yo no necesito fijarme en los atributos de edad de ninguno de los líderes de la derecha para menospreciarle. Porque primero, habla mal de mí, por no tener argumentos suficientes para determinar sus acciones. Pero bueno, una vez... Una vez dicho esto, me alegra que se haya dado por aludido. Una vez dicho esto, por ejemplo, entro en la parte del IBI, que me parece muy bien que se quiera mentir. Me parece maravilloso. Pero el hecho, a pesar de la ignorancia economista, como no economista, quiero decir, yo creo que sabemos que el IBI depende de una parte catastral y otra fijada por los ayuntamientos. Bien, el catastro es lo que subió, de hecho lo subió Ruiz Gallardón. Y la parte que corresponde al Ayuntamiento de Madrid pasó del 0,58% al 0,51%. Por lo tanto, la parte correspondiente al Ayuntamiento de Madrid ha bajado, ha bajado. Ha subido el IBI porque subió el catastro. Entonces, decir que efectivamente se ha subido el IBI por culpa de Carmena es negar la realidad de los datos. Cuando, por cierto, es el ayuntamiento que está en el puesto 35. O sea, prácticamente de los grandes abajo. Así que ver mejor rápidamente y nos vamos. O sea, en un pleno dentro de Madrid hasta el PSOE apoyó bajar el IBI al mínimo legal del 0,4%.